Las altas temperaturas también afectan a los alimentos, por eso debemos tener especial cuidado cuando llega el verano, para no romper la cadena de frío. Productos frescos que podamos tener más o menos trayecto desde el supermercado, desde la tienda hacia casa, por estas temperaturas que no superen a poder ser las dos horas de trayecto. La temperatura del frigorífico es más o menos que ronde los 4 grados, el congelador a menos 18. Los más delicados, aquellos alimentos que son de origen animal, como por ejemplo los huevos. En verano sí que es muy recomendable siempre meterlos en refrigeración. Y las salsas, sobre todo las caseras, también son muy sensibles a las altas temperaturas. Se hace en casa, el consumo debería ser inmediato. Son productos que no llevan tratamiento térmico. Aunque tampoco debemos olvidar las pautas a seguir con los platos que ya están preparados. Vienen con una etiqueta donde te explican todo tipo de ingredientes y dentro de esos pequeños tips también te vienen cómo consumirlas. Si te ponen realmente que tienes que darle 6 minutos al microondas, lo suyo es que le des 6 minutos al microondas. Las instrucciones están para usarlas. Porque si no prestamos atención a las indicaciones que vemos en los productos, nuestra salud se puede ver perjudicada. Gracias.